Un domingo estando errando Estaban peleando, pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Y que se diga aquí mi padre, que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada, le traspasé el corazón Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol, la vida me han de quitar Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado Con una mano de fuera y un papel sobredorado Con un letrero que digan, Felipe fue desgraciado El caballo colorado, hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan, Felipe Dios, te perdone Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado Ya con esta me despido, por la estrella del oriente Esto le puede pasar a un hijo desobediente Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado Gracias por ver el video